¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Lilia y les doy la bienvenida al canal. El día de hoy tengo para ustedes un unboxing. Hace mucho tiempo que no hago este tipo de videos aquí en mi canal de YouTube. Normalmente los hago por stories. La última vez lo hice en un live de Instagram y en unas encuestas que justamente hice por Instagram. Muchas de ustedes contestaron que todavía les gusta mucho ver unboxings. Y como ya les dije, hace mucho que no hago uno por aquí. Así que vamos a ver todos estos paquetitos. Ustedes ya pueden ver unos por aquí, unos por acá, por allá hay otros. De hecho acá tengo otro. Así que si te gusta ver este tipo de videos, pues quédate. Antes de que empiece este video quiero advertirles que a lo mejor es un poquito largo. Tengo varios paquetes aquí, pero además quiero ver cada uno de los productos. Si viene maquillaje como yo creo en este de Urban Decay, pues vamos a hacer swatches y todo eso. Así que vayan poniéndose cómodos porque ya vamos a empezar. Pues a principio de este mes fue mi cumpleaños y varias de las marcas aún me siguen dando algunos detalles por mi cumpleaños. Una de ellas es Starbucks. Justamente me llegó este... Pues está como morral. Iba a decir mochila, pero es como más un morral. Con algunas cosas. Trae su vaso. Vean este vaso. Está hermoso. Me encanta. Es súper, súper grande y tiene como unos piquitos. Se me hizo también que está como muy bright por los colores. Está hermoso. Me encantó. De hecho, bueno, yo soy súper fan de Starbucks. Y el día que salió la promoción de comprar este vaso, yo tenía la idea de ir a Starbucks a comprarlo. Pero sé que son súper difíciles de conseguir. De hecho, no sé por ahí, estaba viendo en Twitter que solamente llegan cinco vasos por sucursal y que mucha gente se forma desde las seis de la mañana para conseguir sus vasos de edición especial. Y a mí me encantó este. Y bueno, pues obviamente no me fui a formar, pero vean el destino. Me escuchó. Y prácticamente parece que lo decreté porque me llegó este detalle como parte de mi regalo de cumpleaños que me envió a Starbucks. Y unos fines que están súper, súper bonitos. No sé si los alcancen a ver por ahí. Hay un poquito de reflejo, pero vean. Los voy a abrir para que los puedan ver un poquito más de cerca. Y que no reflejen con las luces. Están súper bonitos. Así es como se ven ya sin el plástico. Para que los puedas agregar en tu chamarra, en tu mochila, en donde tú quieras. Además viene un termo que también está muy padre. Vean este. Y una tarjetita en donde dice que todos estos regalos son por mi cumpleaños. Ya la leí. Y bueno, todo viene en el morralito que yo les había enseñado. Entonces está muy padre. Y siempre agradezco mucho que las marcas se tomen el detalle de mandarme algo por mi cumpleaños. Otra marca que también tuvo un detalle conmigo por, ya les dije, mi cumpleaños. Es Natura, que justamente me envió esta bolsita. Y dice, esperamos, deseamos que hayas pasado un cumpleaños lleno de momentos, lleno de momentos increíbles. Y lo voy a abrir con el cúter que traje aquí para hacer este unboxing. Vamos a ver qué hay dentro. Es como todo un kit de Natura. Y viene una crema corporal de nuez pecan y cacao. Se ve muy buena. Viene este que es un perfume. Viene esto que a mí me encanta de Natura. Que, por ejemplo, tú puedes comprar la botellita, como esta que la ves aquí. Pero venden estos refills. Entonces, si tú ya tienes un aroma que te encanta de la marca. Puedes comprar por primera vez, por ejemplo, esta botella. Y después irla rellenando con estos refills que están bastante buenos. Y así podemos ahorrarnos esta botella de plástico en las siguientes veces. Así que tienen esto que está padrísimo. También tenemos, obviamente, una pulpa para las manos o una cremita de manos. Esto que es de su línea Faces. Es una máscara de pestañas. Tenemos algo aquí que es un jabón de Natura Omen. Creo que esto es de su línea de hombres. Y en la parte de atrás dice que tiene manteca de cacao. Y trae a un hombre dibujado. No sé si lo alcancen a ver. Dice que evita la resequedad, que perfuma la piel. Entonces, yo creo que ha de ser de su línea con aroma masculino. Que, bueno, ese lo tocará a mi novio. Y trae este que es un labial mate. Entonces, muchísimas gracias. Y además, ellos se la súper, súper volaron. Porque me enviaron esto. Aparte del kit. Vean este kit súper padre. Tiene un arreglo floral. Y además, por acá les voy a enseñar. Trae una botella de vino. Miren esto. Es de Finca Las Moras. Es un Malbec. Que está delicioso. Y me lo tomaré. Yo creo que la siguiente semana. Porque me acaban de vacunar hace pocos días. Entonces, esta semana me la voy a dar de descanso. Y también trae, pues, como para acompañar tu vinito. Con unos frutos secos. Sí, como frutos secos. Con ate o cosas así. La verdad, tengo que abrirlo para probarlo y todo. Pero se ve muy, muy bueno. Entonces, la verdad, de acá. De este lado hay otra cosa. Que estos sí son almendras. Y cacahuates y todo eso. Entonces, muchísimas gracias a Natura. Y hablando de Natura. Les quiero recomendar algo que apenas acabo de probar hace poco. Porque su lanzamiento fue hace poquito. Y justamente tengo aquí. Es el nuevo como aroma. Que se llama Tucuma. Esta es mi cremita corporal de diario. Desde que salió este aroma me enamoré de él. La línea de Tucuma de Natura. Tiene un exfoliante para cuerpo que es delicioso. Lo tengo en mi baño. Y huele riquísimo. Y si usas el exfoliante corporal junto con la crema corporal. El aroma te dura todo el día. De verdad que lo estoy viviendo aquí. Por eso dije, ahorita que estamos con Natura. Tengo que recomendarlo. Porque de verdad, yo creo que va a salir en mis productos favoritos. Cuando haga ese video. Porque es mi nuevo aroma favorito para el cuerpo. Que no sea un perfume. Digamos que nada más sea como de este exfoliante y crema. Tucuma. 100% recomendado. Lo amo. Es un aroma, si se preguntan, como bastante unisex. Fuerte. Pero en el buen sentido. No es dulce. No es muy fresco. Sino es como... No sé, tiene mucha personalidad. Huelanlo y está delicioso. Delicioso. Vamos a pasar a esta bolsita de Urban Decay. Me enviaron bastantes cosas. Así que quiero mostrárselas. Primero tenemos una Hydra Maniac. Esta es su base de maquillaje. Con acabado muy luminoso. Y que da mucha hidratación. El tono que me enviaron no es el mío. Es el 40 Light Medium. Por eso no la voy a abrir. Pero a mí me gusta bastante cuando quieres un look como super glowy, luminoso. Mi tono es el 30 NN. Así que bueno, esta la dejaremos y a lo mejor la daremos en un giveaway después. Pero me mandaron algunas cosas que no he probado y son sus Moon Shadow. A mí me encantan las Moon Dust. Que son como justamente este polvo con mucho glitter, con mucho brillo. Soy súper fan de las Moon Dust. Me encantan. Y son de ese tipo de sombras que te la pones encima de cualquier look de ojos. Y parece que le echaste muchas ganas cuando en realidad solo te pusiste unos toques de esas sombritas. Esas son creo que mis favoritas de Urban Decay. Pero ahora tienen unas que ya son más como sombras tradicionales, digamos. Se llaman 24-7 Shadow. Voy a hacer swatches de todas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 en total. Y estas son como pues justamente sombras individuales. Estas me encantan. Siento que tienen como mucha pigmentación. Y cuando te gusta un tono y le encuentras el amor. O sea, estas son buenísimas. Así es como se ven fuera de su empaque. Déjenme hacerles swatches porque la verdad es que estas a mí me gustan un montón. Ya les dije, las que yo más les recomiendo son la Moon Dust. O si pueden encontrar alguna vez porque muchas veces está agotada. Y no sé, cada cuando hagan un restock de la paleta Party Favor de Urban Decay. Esa paleta yo se las recomiendo porque es una buena edición para cualquier colección que ustedes ya tengan. Esa paletita es chef kiss. Entonces, vamos a hacer aquí unos swatches. Los voy a hacer... Creo que ni siquiera alcanzan. A ver. Debí hacerlo en mi otro brazo. A ver, voy a hacer un poquito más arriba. A ver si se ve. No. Ahorita que ya estoy haciendo los swatches. Que ya mejor los hice aquí para que puedan ver. Me di cuenta que tengo una sombra repetida que es esta. Entonces, una no la voy a tocar. Y la voy a volver a guardar. Ahorita encuentro su cajita para que luego la regale junto con esta Hydromaniac. Y justo el día que me enviaron este paquete me dijeron que estos son un lanzamiento. Son las sombras renovadas individuales 24x7. Y también el polvo translúcido all nighter que ahorita les voy a enseñar. Y bueno, hay una campaña que justamente se llama Pretty Different. Y que entonces están teniendo en su página en línea algunos como kits ya prearmados que tienen un precio especial. Y uno de los bundles, por ejemplo, que tiene la Hydromaniac y además un setting spray que se llama Extra Glow de la línea all nighter. Y también el primer para rostro de la línea all nighter. Tienen un precio de $980 a $882. O sea, tienen como un precio especial por estar en paquetito. Así que para que ustedes sepan, en este momento hay algunas cosas especiales en la página de Urban Decay. Te voy a dejar el link en la cajita de información. Y estos son los swatches de las sombras que acabo de recibir. La verdad están bien, bien padres. Vean estos dos. Me voy a acercar un poquito. Este verde está increíble porque es como buocromático. Dependiendo de cómo le dé la luz se ve diferente. Igual esté un poquito como que entre morado y rosa. Y estos dos son perfectos para como darle ese acento que les estoy diciendo. Que quedan bien encima de cualquier otra sombra que ya traigas puesta. Por cierto, también les recuerdo que en Urban Decay tengo un código. Si les interesa, cuando se vayan a comprar algo, lo pueden poner. Es Lilia UD de Urban Decay. Y les van a dar un regalo con su compra. La compra mínima, creo, para que el código sea válido son $600 pesos. Entonces ya les dije, si de todas maneras ya tenían planeado comprarse algo, pues úsenlo para que les den algo gratis que nunca está de más. Entonces pues ahí está. Les dejo el dato. De todas maneras, cualquier link e información especial se las voy a dejar en la cajita de información. Todavía hay más cositas aquí en la bolsita de Urban Decay. Como ya les dije, este que es el polvo translúcido. Este yo la verdad no lo he probado y lo quiero probar mucho. Porque he visto en algunas reseñas que es muy parecido al de Huda Beauty y al de Fenty Beauty. Si han probado alguno de esos dos, tienen esta consistencia como de harina. Como de un talquito sedoso y cuando te lo pones sobre la piel como que difumina mucho los poros. Entonces tengo muchísimas ganas de probar este polvo. Se ve así y tiene un como protector para que antes de utilizarlo pues no se caiga ni nada. Está muy muy bien y pues lo voy a estar probando muy pronto en algún tutorial por stories. Así que por ahí ya lo van a poder ver. Como ya les dije, también hay un setting spray que este es el Ultra Glow. Este no lo he probado y quiero probarlo. Este es el que les digo que viene en el bundle. Que está a precio especial que sería este con este. Junto con este que es el Face Primer. Así. Este es el paquetito que tiene como un precio especial. Vamos a ver qué tal está este. Voy a sacarlo primero así. Se ve muy bien. Como que sí me dio un extra brillo. Ok. Bueno, pues ahí está. Ya les pasé toda la información para que puedan ir a la tienda. Y qué más viene. Creo que eso es todo. Ahí vienen otras dos sombras. Les hago swatches. Les voy a hacer swatches. Creo que esta es repetida. Se llama Half Baked. Pero les voy a hacer swatches de esta. Porque esta no es repetida. Y quiero que las vean. Estas, como ya les dije, se las recomiendo mucho. Siento que valen mucho la pena. Y más si te enamoras de un tono en especial. Esta está rota. Vino rota. Pero voy a tratar de hacer swatch. Estas sí las puedes presionar. Creo yo. Miren. Esta está hermosa. Para un smokey cobre. Vean eso. Y les digo. Llegó rota. Pero aún así no tiene fall out. Vean esto. La pude presionar sin ningún problema. Ni se ve. ¿Verdad? Miren. Está rota. ¿Ya vieron? Pero. Voy a hacer un poquito para atrás. Pero la pude presionar sin ningún problema. Entonces. Digo. Todavía ahorita está muy rota. Vean. Está súper pigmentada. Está hermosa. Esta está hermosa. Les voy a decir. Esa se llama Ember. Está muy muy padre. En la cajita de información. Les voy a dejar el nombre. De todas estas. Sombras. En orden. O sea. De acá. Desde la más clarita. Hasta Ember. Que es la más oscura. Para que ustedes sepan. Cómo se llaman. Pero. Está hermosa. Ok. Continuamos con. Esta cajita. De Revlon. Esta me llegó apenas el día de hoy. Entonces. Realmente no sé. Lo único que dice. Es tu mirada más feroz. Y hasta abajo dice. So fierce. Así que yo supongo. Que tiene algo que ver. Con su máscara de pestañas. So fierce. Ok. Se abre. Así. Muy extraño. Déjenme saco. Lo que viene adentro. Dice que es la nueva. So fierce. Que dura hasta 24 horas. Y se llama. So fierce. Big. Bad. Lash. En su formato. Waterproof. La verdad. Yo ya tuve la oportunidad de probar esta nueva máscara de pestañas. Y lamento informarles que no fue mi favorita. Hay una que se llama. So fierce. La que no es. Big. Bad. Lash. Digamos que es so fierce. Normal. Esa me encanta. Yo creo que es mi favorita de Revlon. Esta so fierce nueva. No me encantó tanto. Prefiero. Como ya les dije. La versión original. Y de este lado. Hay otras cosas. Que se llama. So fierce. Chrome. Ink. Que son delineadores líquidos. Pero vamos a ver. Este es negro. Normal. Así que ese. Vamos a evitar el swatch. Pero este creo que es dorado. Así que vamos a ver qué tal. Bueno. Más bien. Es bronce. Así es como se llama. Y sí. Es como más un color café. ¿Ya vieron? Creo que va muy bien también con la sombra de Urban Decay. Pero no está tan pigmentado. Como que está un poco. Extraño. No sé si es que hay que sacarle más. O lo estoy utilizando mal. Pero miren. Así es. Más o menos. Creo que ahí lo alcanzan. A ver. Sí. Se llama. So fierce. Chrome. Ink. Y es un delineador líquido. Así que ahí está. Este tono. Está padre. Pero sí siento que. En el ojo. Habrá que probarlo. Porque aquí. No quedó tan padre. Esas tres cosas es todo lo que viene en esta caja. Así que vamos a pasar a la siguiente. Tengo paquetito de Lancome. Vamos a ver qué es lo que hay. Una tarjetita que dice que hay una lipstick wick que llegó a Lancome. Entonces dice recrea tus looks favoritos y juega con estos tres acabados diferentes y clásicos de la marca. Mate, hidratante y gloss. Descubre todas las promociones que tenemos online durante la semana. Entonces. No se sabían pero ya el 30 de julio me parece es el día del labial. Entonces supongo que muchas marcas van a hacer como promociones o van a tener como contenido especial del día del lipstick. Y bueno Lancome tiene ese. Me envió sus tres. Tres labiales para hacer estos tres acabados que les acabo de decir. Entonces uno es mate. El otro es brillante. Y este es un gloss. Este es un juicy tip que por cierto. Hablando de labiales. Mi labial del día de hoy es de Lancome. Si ustedes me siguen en Instagram ya saben cuál es porque no dejo de utilizarlo. Se los recomiendo todos los días. Todas las veces que estoy en Instagram Stories y traigo este labial me preguntan cuál es. Y es el que he estado utilizando desde que salió. Me encanta. Es este. Es de Lancome justamente. Se llama French Tea el tono. Y me encanta. O sea es este. Por si lo quieren. Ahí se los recomiendo. Creo que ya les dije si ustedes me siguen en Instagram ya lo sabían porque lo uso muy 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 seguido. Entonces tenemos este Juicy Tooth. Que este es de los glosses. Que salieron hace. Pues creo que salieron el año antepasado. El año pasado. Ya con esto de la pandemia ya no sé ni en qué año vivo. Pero bueno. Vamos a hacerle aquí un pequeño. Uy esto está muy padre. Este es un swatch. De. Mira. Es como. Glossy. Jugoso. De esos que añade solo un toquecito de color durazno a cualquier labial que ya tengas abajo. Está muy padre. Y también tenemos otros dos acabados. Entonces vamos a ver. Este es el acabado Shine. Miren. Este es como rojo-rosa. Vean esto está muy padre. Este tono se llama Parisian Kiss. Como beso parisino. Y también tenemos este que es un Inti Matte. Entonces miren. Este es de este tipo. Y este tono se llama Hide and Seek. Este es como jugando a las escondidillas. Es el número 278. Este es hermoso. Esto es Inti Matte. A mí me gustan mucho en Lancome. Vean este tono por favor para un labial natural. Está bien, bien bonito. Estos están muy padres. Entonces si se les antoja algún labial nuevo. Ahí están en Lancome. Dicen que van a ver promociones. La verdad es que no me mandaron otra tarjetita diciéndome cuáles son las promociones. Pero les voy a dejar el link a la página de Lancome. Y ahí también tengo un código para que se lleven un kit de regalo. Les regalan un kit de tamaños de viaje. En donde viene un Genifique. Es un suero para el rostro. Una crema de la línea Visionaire. Un suero de la línea Visionaire. Y también creo que es un contorno de ojos de la línea Visionaire. Entonces aquí abajito les voy a dejar toda la información de eso. Pero pues ahí está. Si se les antoja. Yo me iría la neta por este. Porque me encanta. Pero seguro. Espero que ese también tenga algún tipo de descuento o algo especial. Así que eso es lo que me tocó de Lancome. Ya solo nos faltan tres paquetitos. Así que no se desesperen. Tengo este de Bare Minerals. Que también me llegó el día de hoy. Y vamos a ver. ¿Qué es? Que la verdad su vocera es Hailey Bieber. Y ha estado en un par de eventos digitales que ha hecho la marca durante esta pandemia. Y su piel de ella es como super flawless. Y siempre tiene los looks naturales más bonitos. Creo que por ella me han dado muchas ganas de utilizar cosas de Bare Minerals. Algo que les puedo recomendar muchísimo son sus rubores. Tiene unos rubores que son como un tonito diferente entre cada uno. Pero con todos te ves como super bonita. Y bueno aquí vean. Justamente dice festeja con nosotros el Lipstick Week. Y llénate de ingredientes buenos. Y aquí dice que están de venta en Liverpool, México. Entonces bueno. Ya les había advertido que la semana que sigue es la Lipstick Week o el Lipstick Day. Entonces vamos a ver. Hay una como cosmetiquera de tela y tenemos algunos productos de labios. Les voy a enseñar. Voy a dejar esto por acá. Tenemos este que es un labial. El tono es Kitty. Como gatito. Uy se ve bonazo. Lo voy a hacer en esta mano ahora. Este es como un labial satinado. Vean. Está bien padre. También para. Ya les dije. Bare Minerals. Siento yo que es todo como el look super natural. Este es otro que el tono se llama Love. Vean. Son muy parecidos. Como les dije. Que es un como tonito diferente. Pero todos te hacen ver súper bonita. Miren este. También me encanta mucho. Está muy padre. Y tenemos por acá otro. Que este sí es mate. Los otros dos que les enseñé son satinados. Vamos a ver cómo es este. Y este es como muchísimo más pigmentado. Obviamente porque el terminado es mate. Pero también está muy padre. Me encantó. Creo que el que más más me gustó. Fue el segundo. Este. Que se llama Love. Siguiente paquete es de una marca. Que se llama The Uncommon Love. No la conozco. Pero vamos a ver. Dice del laboratorio a tu casa. Dice. Hola Lilia. Somos una línea de productos hechos en México. Dedicados al cuidado personal. Y de la salud. Pensados especialmente. Para pieles sensibles. Y formulados con nanotecnología. Que te protegen mejor de virus y bacterias. Entonces vamos a ver. Dice. Protege tu salud. Cuida tu piel. Y viene un folleto con algunas de los productos. O información de los productos. Y aquí dice que hay un regalo para mi comunidad. Del 20% de descuento. Con el código Lilia20. En su tienda. Se los voy a dejar en la cajita de información. Por si a alguno les interesa. Después de ver este video. Es axeltechnology.mx Y hay varias cositas. Por ejemplo. Este. Que dice que es. Es un antiviral con efecto prolongado. Es una película protectora para textiles. Déjenme leer un poco sobre eso. Dice que es un spray antiviral. Que. Spray que escuda a los cubrebocas. Contra virus y bacterias. Es un producto a base de agua. Formulado. Formulado con nanopartículas. Úsalo en cualquier material textil. Entonces. Con esto. Puedes eliminar el 99.99. De virus y bacterias. Los puedes utilizar en tu cubrebocas. O al menos. Eso es lo que dice aquí. En el folletito. Para que los puedas. Reutilizar. Reutilizar tu cubrebocas. Que tiene 24 horas de protección. Y que elimina malos. Olores. Así que vamos. Vamos a probarlo. Digo. Esto es como muy de ahorita. Muy de pandemia. No sé si hubiera tenido éxito. En cualquier otro momento. Pero la verdad. O sea. Yo a veces. Si quiero. En la mitad del día. Darle un refresh o algo. A mi cubrebocas. Oigan. Por ejemplo. Tenemos este. Que dice que es un desinfectante de superficies. Que tiene una protección continua. De 72 horas. Por acá. Tenemos una crema. Una crema para las manos. Que dice que elimina el 99.9. El por ciento de bacterias. Y que te protege por hasta tres horas. Entonces la tienes que reaplicar a las tres horas. Y tenemos este producto. Que dice que es un suero anti-mascne. O sea. Un suero contra el acné. Que es provocado por el uso del cubrebocas. Dice protección contra irritación cutánea. Por uso de cubrebocas. Y que sus ingredientes son ácido hialurónico. Y antioxidantes. La verdad es que como yo. Y se los he repetido en varias ocasiones. Pues soy niña de casa. Este. No he salido. No he salido casi casi para nada. Entonces. Afortunadamente. Me he salvado mucho del más acné. Porque no lo. No es que no lo use. Sino como estoy en casa. Pues en casa no. Prácticamente no tengo necesidad de utilizarlo. Y cuando salgo. He salido tan pocas veces. Y por tan poquito tiempo. Un tiempo limitado. Que no he tenido mucho ese problema. Pero sí conozco a gente que obviamente. Mi hermana por ejemplo. Tiene que salir a trabajar. Pues personas que tienen que seguir teniendo. Una vida fuera de casa. Que sí han tenido muchos problemas. En este año. Y el año pasado. Con el acné. Provocado por las mascarillas. Entonces. Igual este tipo de productos. Les puede ayudar muchísimo. Y además de eso. Me enviaron esta bolsita. Que tiene. Una donita para el pelo. Y tiene. Un cubrebocas. Que está muy padre. La verdad. Un cubrebocas plateado. Y un antifaz. También. Que está muy cool. Para que use. Mi spraycito en este. Para que me proteja y todo. Y trae una vela. Que miren. Está basada en mi cuerpo. No. No es cierto. Este. Una vela. Está muy padre. Está muy muy padre. Me encanta. Y también. Un té. Un té de Cosme Tea. Que además. Cosme Tea. Es mi marca favorita de té. Así que. Se agradece muchísimo. Y bueno. Este. Para poder ponerlo. Y ahora dice. A los cuidados. De la vela. Que la mantenga. Alejada. De los rayos solares directos. Que la coloque. En un lugar a temperatura ambiente. No dejarla encendida. Sin vigilancia. Y dice. Light up your inner good. Hecho en México. No dice que marca es. Pero está muy bonita. Entonces. Ahí les dejo. El dato. Y también les dejo. La información. Por si quieren. Conocer más de esta marca. Que la verdad. Yo. No conocía de ella. Ni había escuchado hablar de ella. Pero todos. Los productos que me enviaron. Al menos. Son muy. Muy de esta. De este año. Y del año pasado. Así que. Aprovechen. Si es que algo así les interesa. Y último paquete. De este unboxing. Tenemos. Algo de Sephora. Que me llegó. La semana pasada. Y no lo he abierto. Lo último que me llegó. De Sephora. Fue. Lo más reciente. De Rare Beauty. Y ese paquetito. Lo abrí en un en vivo. En Instagram. Y luego hice un mini tutorial. Con la nueva paleta. De Rare Beauty. En mi TikTok. Pero bueno. Ahora tenemos otra cosa. Y esto viene de Smashbox. Y ya les dije. Que toda la semana. Van a estar. Escuchando sobre labiales. Y bueno. Smashbox. No es la excepción. Dice que. Tiene unos. Nuevos labiales. Que se llaman. Be Legendary. Prime. And Plush. Lipstick. Dice. Color y cuidado. Legendarios. Para tus labios. Be Legendary Lipstick. Es un labial. Cremoso. Con acabado satinado. Tiene péptidos. Y formulado. Con el exclusivo. Complejo. De Smashbox. Primer. Oil. Y ceramidas. Para humectar. Y darle suavidad a tus labios. Por hasta 8 horas. Y está disponible. En 24 tonos. En 24 tonos. Y creo que. Creo que me enviaron. Todos. Los tonos. Vean esto. Está impresionante. No los quiero abrir todos. Porque quiero. Compartir con. O sea. En algún momento. Hacer un sorteo. O algo. Para poderles. Pues compartir. También. Con ustedes. Algo. ¿No? De esto. Porque se ven. Muy muy padres. Y ya les dije. Creo que me enviaron. Los 24 tonos. Están padrísimos. Voy a hacer. Swatches. De los que creo que. Me pueden. Me pueden encantar. Vamos a ver. Y además. Vienen con. Su propio. Delineador. La verdad es que. Delineadores labiales. Si. Me muero por ellos. Por ejemplo. Este. Que se llama. Light. Honey. Brown. Puede ser. Un delineador. Perfecto. Para. Lux. Nude. Lux. Naturales. Vean esto. Este. Lo tienen que tener. Vean. Nada más. Este tono. Este tono. Puede. Funcionar. Te pones este. Te delineas un poco. Le haces así. Te pones un poquito de gloss arriba. Y estás lista. Este tono. Está increíble. Y ahorita que probé la fórmula. Está súper aterciopelada. Cremosa. Les voy a decir. Light. Honey. Brown. Así es como se llama. Está increíble. Déjenme encontrar uno. Con el que yo sienta. Que pueden hacer. Un delineado. Por ejemplo. Dark Brown. Les puede funcionar. Con cualquier. Tono. De labial. Y se ponen este. Como delineador. Y adentro. Un tono. Más claro. Y va a hacer que sus labios. Se vean como contorneados. Más. Jugosos. Más grandes. Miren. Miren. A lo mejor se les hace. Muy. Obscuro. Pero. Funciona súper bien. Ese truco de. De delinearse. Con este tipo de tonos. Y. Ponerse adentro. Un tono. Más. Más. Más clarito. A mí. Más que los labiales. Creo que me están. Llamando muchísimo. La atención. Todos. Los delineadores. Que hay. Porque la fórmula. Está súper. Padre. Vean. Este. Las va a volver locas. Si les gusta. El terminado. Nude. Vean. Este. Bueno. Todos son. Para mí son nude. Pero. Este es muy frío. Si se pueden dar cuenta. Este es un poquito más cálido. Y este es frío. Entonces. Este queda perfecto. Para cuando tienes. Como un look noventero. Más mate. Se ve súper padre. Estos. Estos me encantan. O sea. Yo quiero ponerme todos. Porque aparte. Todos son. Como. Vean. Medium. Pink. Rose. Fair. Natural. Rose. O sea. Hay como para cada tipo. De. Tonalidad. También hay un. True. O un rojo. Verdadero. Hay otro. Que se llama. Dark. Reddish. Brown. Que. Supongo que tiene. Ese toque. Más. Rojizo. Lo voy a probar. Porque la verdad. Es que me chiflan. Los. Delineadores. De labios. Me encanta. Incluso utilizarlos. Como labiales. Miren este color. Este color. Está hermoso. Me encanta. Este color. Para delinear. Los labios. Se ven. Increíbles. Y vamos a probar. El. Rojo. Que les digo. Que también está acá. Está. Este rojo. Me encanta. Porque es un rojo. Bastante frío. Aquí está. Tiene mucho azul. En él. Y siento que es de los que. Me quedan mejor. Entonces. No. Si. Esta fórmula. De delineadores. De labios. Me encantó. Pero yo siento que. El mauve. Este que está acá. Y el primero. Que les enseñé. Son mis. Super favoritos. Me los van a estar. Viendo. Muchísimo. Porque me encantan. Y de hecho. Creo que podría quedar. Por ejemplo. Este. Junto con el color. Que traigo. Y se vería un poquito. Mis labios. Un poquito. Más carnosos. Un toque. Ligeramente. Más oscuro. Me encanta. Y bueno. Pues ya les dije. Están todos. Estos. Que me mandaron. Muchísimos. No los quiero abrir todos. Porque ya les dije. En una vida. No me puedo terminar. Lo que me mandan las marcas. Entonces. Por eso. Algunas cosas. Pues las guardo. Y las doy. En sorteos. De hecho. Se acaban de terminar. Tres sorteos. Que hice. En el mes de julio. Así que. Todo. Todo. Se usa. Y si no lo uso yo. Lo usan ustedes. Voy a. Probar. Este. Que me llama la atención. El color. Que se llama. Higher Self. Nada más para probar. La textura. Miren. El empaque. Es muy bonito. También. Lo voy a probar. En esta mano. Es este. Me gusta. Mucho. El color. Miren. Está. Súper. Súper. Cremoso. Y. Es un acabado. Satinado. No es. Completamente. Mate. Vamos a probar. Otro. Que también. Me llame la atención. Por acá. Este me llama mucho la atención. Se llama. Disorderly. Qué rara palabra. Y. Se ve. Muy. Muy bonito. Miren este. Este ya es como. Mood. Otoño. Vean. Qué hermoso color. Está muy. Muy padre. Y voy a probar este. Que se llama. Out Loud. Que siento que. Es de esos tonos. Que me gustan mucho. Como tonos. Terracota. Miren. Que sí. Están súper pigmentados. Desde la primera pasada. Vean. Están hermosos. Entonces. Ya les dije. Estos. Por supuesto. Son de Sephora. Que por eso. Me enviaron esta cajita de Sephora. Y con. Todos estos. Labiales. La verdad es que están. Muy. 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 Muy padres. La fórmula está súper bien pigmentada. Y hay. Para aventar. Para arriba. De verdad. Que hay muchísimos. Muchísimos tonos. Todos tienen. El tono. En la parte de acá. Hay algunos. Que siento que me van a quedar. Demasiado claros. Pero pueden hacer. Justamente la combinación. De uno claro. Con uno oscuro. Para que se vean. Los labios. Mucho más carnosos. Están. Padrísimos. Todos. Pero los que definitivamente. Se llevaron mi corazón. Fueron los. Delineadores. Estos. Siento que valen. Mucho. 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 La pena. Porque todos son colores. Que puedes utilizar. Combinados. Con cualquier labial. La verdad. Y haciendo. Combinaciones diferentes. Utilizarlos. Como ya tu labial. Ya les dije. Se ven muy padres. Y la fórmula. Está muy cremosa. No vas a sentir. Los labios. Acartonados. Y listo. Pues eso es todo. Por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así. No olviden dejarme. Su manita arriba. Y suscribirse. Al canal. También en los comentarios. Me pueden decir. Cuál fue el producto. Que más les gustó. O qué tipo de videos. Les gustaría ver en mi canal. Espero yo verlos. En el siguiente video. Ya terminé así. Que por cierto. Ya me hice otros swatches acá. Seguí probando aquí. Porque la verdad. Están muy buenos esta fórmula. Me encantó. Súper pigmentada. Los nuevos labiales de Smashbox. Están muy padres. Y pues espero verlos en el próximo video. Les mando un beso. Bye.